Los estudios From Software están más de moda que nunca tras el lanzamiento de la tercera y última entrega de la serie Dark Souls. Pero ¿de dónde salen? ¿Quiénes son? Os mostramos los principales juegos y series de su dilatado catálogo de lanzamientos. Una forma de entender cómo han llegado a donde han llegado. Los chicos de From Software nacieron con el rol occidental y la dificultad extrema en su ADN. Eso es lo que se ofrecía en su primer juego, King's Field. Un título de rol en primera persona bastante complicado y opresivo que vio la luz pocos días después de la primera consola PlayStation. En su historia esta serie ha tenido cuatro entregas oficiales y más de una versión para PC, PSP y teléfonos móviles. En las últimas dos décadas, From Software ha lanzado una docena de títulos bajo esta saga. Doce juegos que nos han llevado a vivir el mundo de los mechas en plan tercera persona y con una calidad, dificultad y adrenalina como pocas veces antes. Realmente, antes de que llegasen los Souls, si había una serie que definiese el espíritu de From Software, esta era sin duda Armored Core. Después del éxito de King's Field, From Software retomó el género del rol que también se le había dado para llevarlo a un mundo más oscuro y tétrico. ¿Os suena de algo? Sí, en este juego encontramos un mundo que ha sucumbido a las tinieblas por el que tendríamos que movernos con mucho cuidado. Shadow Tower tuvo una secuela tardía en PlayStation 2. Otro de los argumentos preferidos de los creadores de Dark Souls son los juegos de terror. Con Echo Night, una historia de fantasmas en primera persona en la que uno no debe enfrentarse a sus enemigos ni huir demasiado despavorido de ellos, demostraron que tenían un gusto bastante tétrico por todo lo oscuro. Algo que hemos podido comprobar en muchos de sus lanzamientos tengan o no que ver con el terror. Otro juego rolero en el que se vienen molisqueando los detalles que harían a su serie Dark Souls grande en su género. Como curiosidad, este juego que nos llegó a través de PlayStation 2 tuvo una entrega adicional que, debido a su carácter de precuela, acabó siendo conocida como Forever Kingdom. En el juego ya encontrábamos las primeras metarreferencias a la obra de From Software. Otro antecedente de lo que acabó siendo Dark Souls. Este juego de corte rolera, conocido como Rune en Japón, tuvo dos entregas que vieron la luz en Gamecube. Proponía un sistema de combate innovador que, pese a que parecía en tiempo real, marcaba mucho la corriente estratégica de la lucha. Tanto este juego como su secuela se vieron un poco hundidos por el bajo interés que despertó en ventas la consola de Nintendo. Otra asociación insospechada. Los japoneses From Software eligieron la Xbox original para lanzar su precioso Otoki. En dos entregas, From Software demostró un talento para el diseño absolutamente brutal, creando el hack and slash más bello jamás visto. Lamentablemente, al igual que pasó con los kingdoms, la consola elegida y sus bajas ventas no llevaron a que el concepto perdura si se convirtiese en leyenda. Con el terror nipón en auge, los chicos de From Software volvieron de nuevo al género del survival horror, esta vez dejando a un lado el rollito actual de juegos como Fatal Frame. La historia de Q-On nos transporta a una de las leyendas terroríficas más chungas del saber popular nipón. El juego era muy, muy grimoso. Como habréis visto hasta el momento, hay tres grandes patas en From Software. El roll occidental chungo, el terror y los mechas. Pues para reforzar esta última, lanzaron en PlayStation 2 Ace, Another Centuries Episode. En este trepidante juego nos metíamos en una especie de batalla entre robots, en plan como si Mazinger Z se liase a manporros con las máquinas de Gundam. El resultado dio para tres juegos. En From Software no son de piedra. Y pese a que habían encontrado un hueco importante en el mundo del roll reimaginando la corriente occidental, no quisieron pasar sin aportar su granito de arena al género patrio. Pese a que no es uno de los peores juegos JRPG que hemos visto en nuestra vida, el poco interés que despertó hizo que en From Software no valorasen retomar este tipo de juegos más adelante. De nuevo los mechas. En esta ocasión, Chrome Hounds nació con el apoyo incondicional de Sekai y de Microsoft, con la firme idea de mejorar el catálogo nipón de Xbox 360. Y una vez más, no lo consiguieron. Pese a las buenas ideas del multijugador y de la customización de Chrome Hounds, todo quedó sepultado bajo una historia y un mundo demasiado pobre. Este hack and slash pudo haber sido el God of War de Xbox 360, o simplemente el sucesor de un Ninja Gaiden que no conseguía superar el relevo generacional en Tecmo. Pero tristemente se quedó en nada. El juego era tan espectacular que mareaba, pero nadie pareció entender que ahí hubiese algo de interés. Y después de tantos intentos, por fin From Software consiguió que su nombre fuese respetado en todo el mundo por su forma de hacer rol. Como decimos, todo lo que hace especial a Demon's Souls está presente antes, pero aquí se empaquetaba como nunca. Es el referente de Dark Souls no solo por ser el más cercano, sino por ser el que mejor había refinado todo el estilo de la compañía después de más de una década haciendo juegos roleros. Tras el éxito de Demon's Souls, tocó hacer lo mismo pero mejor y llevarlo a la vez a todo el mundo. El resultado es la trilogía Dark Souls, una serie a la que rezan todavía muchos de los hardcore gamers que se precien. Se ha convertido en una marca de referencia cuando alguien quiere dejar claro su nivel gamer. Ojito, que me he pasado Dark Souls. Después de la locura que supuso lanzar Steel Battalion y su mando super ferolítico para la Xbox original, Microsoft quiso recuperar la franquicia para Kinect. Lo mismo pero más barato y más fácil de jugar. ¿Quién mejor para hacerlo que From Software? Pues al resultado... Dejémoslo en que no fue bueno. Echémosle la culpa a Kinect al tiempo a las expectativas, pero no fue nada bueno. Y acabamos con Bloodborne, el juego con el que han hecho felices a los poseedores de una PlayStation 4. No puede presumir de ventas, porque pese a que todavía no hay muchos juegos exclusivos en la consola de Sony que puedan mirar a los ojos a este título, tampoco es que haya vendido una barbaridad. Pero como medalla en el catálogo sí que le ha servido a Sony. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más reportajes en Vandal Televisión. ¡Os esperamos!